Hola, ¿qué tal? Feliz día. Un saludo muy especial para nuestros seguidores en la red de medios digitales, especialmente en la fanpage de Mario Vargas. Recuerden darle like, compartirla con sus contactos y compartir el contenido que a través de ella emitimos. Igualmente para todos los televidentes del canal CNS, cuatro entrenadores de Rizaralda se preparan en Madrid, España, en este lindo país del continente europeo, para traer sus conocimientos y poderlos dejar en el departamento de Rizaralda en Colombia y ¿por qué no? En toda Latinoamérica. El profesor Bolívar Solís, el profe Avellaneda, lo mismo el profe Jim Fabricio Mesa y lo mismo Alexander, el profe de Marsella. Aquí, invitados en este espacio, ¿cuál es el concepto, el comentario y qué nos quieren decir ustedes desde España? Muchachos, hola, adelante. Hola, buenas tardes Mario. Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí en Madrid, como ya lo sabes, aquí acompañados los compañeros Avellaneda, Jen y Alexander Serna. Por supuesto, Bolívar Solís. Estamos en SENAFE, sacándonos el título de entrenadores. Jen y Alexander se están sacando en ese momento el primer nivel. Avellaneda y yo estamos en ese momento sacándonos del segundo nivel. Unas palabras aquí de los compañeros. Hola, importante aclarar que estamos en SENAFE, que es la institución más importante aquí en Madrid para realizar el curso oficial de entrenadores de fútbol, que tiene tres niveles, ¿cierto? El nivel uno lo están haciendo los compañeros, el nivel uno lo estamos haciendo y tiene un nivel tres, que es el siming del título UEFA PRO que conocemos allí en Latinoamérica. Hola Mario, muy buenas tardes. Hombre, contento, gracias por la oportunidad de hacernos, de darnos a conocer nuevamente lo que estamos haciendo, la pasión que es la que nos mueve y es la que nos tiene acá, siguiendo huellas y mejorando el tema de la formación de Bolívar para brindarle una cantidad de cosas a los chicos que vamos a tener para futuro. a un equipo profesional y es la primera vez. Contento, aparte de todo esto, de estar reunido aquí con los compañeros, ya que algunas obligaciones nos hacen un poco complicado reunirnos y pues estar acá hoy da un poco de alegría y muchísimas gracias por la oportunidad. Hola Mario, muchas gracias por la oportunidad. Bueno Mario, aquí están las palabras de los compañeros y los compañeros y los compañeros que están en Colombia, hombre, invitarlos que esta es una buena oportunidad de capacitarse, de crecimiento, de crecimiento, SENAFE, la verdad que ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en nuestras vidas, lo hablo desde lo personal y aquí estamos para seguir creciendo. Un abrazo y bendiciones. Igualmente, un cordial saludo para ustedes cuatro muchachos, que sigan cumpliendo su sueño, su deseo, el cual sabemos que le va a servir muchísimo al departamento de Risaralda y bueno, ojalá que Deportivo Pereira, donde nunca voltean a mirar a nuestros entrenadores y a nuestros jugadores, pues que en algún momento lo puedan hacer, pero si no es el Deportivo Pereira, otra institución u otro proyecto, me imagino que sí los tendrá en cuenta. Síganse preparando, es lo que tenemos que hacer de manera indiscutible. También hablamos con un estratega, el profesor Walter Fernando Aristizábal. Él pretende en algún momento, además con su conocimiento, trabajar en Selección Colombia Divisiones Menores. Él nos lo dice acá, pero también además expresa, él tuvo un paso por diferentes equipos del fútbol profesional colombiano y él cree que en uno de esos equipos, específicamente en el de Real Cartagena, su presidente, el señor Rendón, le tiene las puertas cerradas para que sea contratado en el rentado colombiano. Pero, ¿qué dijo el profe Walter Aristizábal? También invitado a través de este espacio de la red de medios y del canal CNC. Dentro de la, digamos, de la misión que uno tiene dentro de la vida, dentro de su proyección profesional, eso sería algo vital, valioso. Por mi condición y mi característica de formador y que me gusta siempre la promoción y proyección de jugadores, eso sería algo valioso. ¿Usted cree que tiene las puertas cerradas en el fútbol colombiano por algún directivo del fútbol de nuestro país? Yo lo siento así, yo lo siento que a raíz de que tuve problemas laborales donde yo entro a reclamar mis derechos donde no me cumplieron, creo que puede suceder porque es que no es normal que uno con la experiencia, el conocimiento y la capacidad que tiene le cierren las puertas. Eso lo expresa el profesor Walter Fernando Aristizábal. Ah, de que suceda o no, pues cada quien lo sabrá. Hace poco iba a llegar a Deportivo Pereira, no lo tuvieron en cuenta en el equipo matecaña antes que firmara el técnico Cravioto y que ascendiera con Deportivo Pereira el año inmediatamente anterior. Esperemos que le vaya bien a este buen estratega que además está implementando un nuevo trabajo en la ciudad de Pereira. El trabajo, valga la redundancia, con mayores de 30 años, muchachos que quisieron ser jugadores de fútbol, algunos que lo fueron, además con Jorge Hernán, el chique alzate en la cancha de Boston. Un muy buen trabajo todos los miércoles después de las 9 de la noche y si usted quiere obviamente dirigirse hasta allí, prontamente estaremos entregando información. Además, el próximo 3 de abril no se le olvide asistir a este lindo evento que está apareciendo en este momentico en pantalla si usted quiere adquirir sus entradas al 311-648-2421. No se le olvide sobre cualquier cosa guardada, guardemos nuestro corazón, dé el man a la vida. Acá estaremos pendientes de la información deportiva, aunque no haya fútbol rentado colombiano, la Copa América por el momento esté aplazada, la primera jornada o sea las dos primeras fechas y no haya otra información deportiva, nos mantendremos al tanto y pendientes de lo que se vive, ojalá pronto, porque el deporte nos da vitalidad y nos da salud. Chao, luego nos encontramos.